Bienvenidos al tour de la clínica u oficina en venta en el edificio multimédica. Este está en el sexto nivel. Tiene cuatro ambientes más el área de recepción y cocina y los baños. Este sería el área de recepción. Las puertas como ven son de madera sólida. Y la tabicación está en buen estado. Cielos falsos. De este lado tenemos el baño en la recepción. Que como pueden escuchar tiene su extractor de olores. Aquí va la recepcionista. Siempre con extractor. Área de cocina. Como ven tienen agua caliente. Calentador de paso titán. Que es el más recomendado. Un filtro de agua de ozono. Si lo contrataran de oficina esta podría ser la sala de reuniones. Con las ventanas que aíslan el sonido. Aquí tenemos otro ambiente. La verdad es que son más que cuatro ambientes. Las ventanas que aíslanas. Casiña. Aquí tenemos otro baño completo Con bonitos acabados como pueden ver Bonita iluminación natural La parte de la iluminación artificial También está muy bonita, muy completa Con ojos de huevo De ahí vinimos Muy linda vista Bueno y aquí concluye nuestro tour De la clínica u oficina En el edificio multimédica Del Boulevard Vistahermosa Zona 15